Sibel, te extrañaré mucho. Yo también te extrañaré. Pero hablas como si no fueras a volver otra vez. Ahora voy a llorar. Nunca se sabe. ¿Por ahora? Voy por seis meses, pero no sé qué pasará después. Ven aquí. ¿Quién caminará por este pasillo cuando te vayas, ah? Increíble. Se trata de Sibel, nunca se sabe. Ella podría volver pronto, pero no te preocupes por este lugar, hermana. Yo me ocuparé de todo, ¿de acuerdo? Tengo noticias para ti. Alguien más se unirá a ti y a Erhan. Lo sé, lo sé, lo sé. Ya hablamos con ella. Creo que será muy bueno para Zenem. No es Zenem. Entonces, ¿quién? Vendrá pronto. Sibel, cuéntanos, ¿tenemos curiosidad? Cierto, señora Sibel. ¿Quién es? Tengo curiosidad. Cuéntanos, si es papá, me enfadaré. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¿Vegum? ¿Cómo es posible? Bienvenida Gracias, cariño. ¿No vas a saludar a tu exesposa? Bueno, puedo saludar, pero ¿qué pasa, Sibel? Mientras arruinaba tu vida privada, pensé en arruinar un poco tu vida de negocios. ¿No es genial? ¿De qué estás hablando, Sibel? Begum empezará a trabajar con nosotros. Estará en relaciones públicas y en administración. Después de casarse contigo, se tomó un descanso de su carrera e incluso la detuvo. Ahora que están divorciados... ¿Qué tiene que ver conmigo? Ella no quería trabajar por su cuenta, pero así no es como funciona. Increíble. ¿Por qué estás haciendo esto sin decirme, Sibel? ¡Vamos! Pero... Sabía que harías una locura. Eso no es lo que me sorprende, Begum. Ya no me sorprende en absoluto. Vamos, no es una locura. En la vida profesional seré una empresaria contemporánea, trabajadora, a veces sarcástica y hasta incluso ambiciosa. Felicidades, Begum. Gracias, querido. Ella también puede usar mi oficina, ¿eh, Sibel? ¿Quieres eso? Tal vez es una buena idea. Sibel, me entristeció mucho que te fueras, pero muchas gracias por este consuelo. Hermano, también serás profesional, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. ¿Cómo estuvo el examen de Elif? ¿Todo está bien? No se dejó. ¿Por qué? Cuando vio a Melis, gritó y se fue. Quiero decir... Bueno, según lo que hemos pasado, no se equivoca. Ojalá no lo hubiera sugerido. Es culpa mía. No seas ridícula. No es tu culpa. Creo que tal vez Elif terminó exagerando un poco. Sibel, necesito hablarte de algo importante. Vamos a algún lugar mejor. Vamos a la sala de reuniones. Vámonos. Sibel, ¿podrías reconsiderar tu decisión de irte? No hay nada que pensar. Tomé una decisión. Ya me despedí de todos. Para que no te rindas. No había necesidad de hacer esto. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, no vamos a despedirte sin un adiós. Tunjai, mientras todos están aquí, vamos a celebrar nuestro divorcio, ¿sí? Mi amor. Permítanme decir unas palabras sobre Sibel. Me alegro de haber venido a Turquía y haberte conocido. Tengo mucha suerte de trabajar contigo. Eres una mujer muy valiente, Sibel. Hermana, todavía no puedo creer que te vayas. Bien, no me hagas sentir mal. Puedes venir cuando quieras. Siempre pensaré en ti. Por supuesto, te extrañaré. Mujeres corazleán, incluya a tu cuñada. Vaya, este trío junto. ¿Qué tal si empezamos un lindo club de mujeres o algo así? ¿Estaría bien? Entonces nuestras acciones comenzarán lo antes posible. Vámonos. Eres mi primer objetivo. El asesino bigotudo. Así que disfruta hoy porque voy a hacer de sufrir. Se lo merecía. Tienes razón. Me encanta esta señora Begum. Bienvenido, querido. ¿Qué haces aquí? Extrañaba a mi mamá Shukran. Extrañaba a Umugul. Extrañaba el jardín. Extrañaba la glorieta. No puede ser. Además, ¿no es este mi hogar también? Voy a trabajar. Estás ahí. Vuelvo a casa. Estás ahí. Eres una pesadilla. No lo entiendo. Sí, querido. Estoy en todas partes. Estoy en todo. ¿Estás bromeando? Dijiste que no estabas jugando esta vez. Dijiste que te divorciarías de mí, pero estás aquí otra vez. Tunjai. Es suficiente. Begum puede venir a esta casa cuando quiera. Ella es mi hija. Sí. Vamos a comer. ¿Arta? ¿Qué clase de hermano eres? Esa escoria, Zafera, arruinó la vida de tu hermana. No mueves un músculo. Ninguno de ustedes son hombres. Eres un inútil. Pero mataré a ese hombre. Voy a salvar a Sinem. Espera un minuto. Cálmate primero. ¿Dónde estás? Te enviaré a una ubicación. Hablaremos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yasemin, la cabeza de este se parece al pelo de Tunjai. Llamémoslo Tunjai. Vamos, Tunji. Tunjai. Vamos. Creo que tenemos visitas. Tía, no vuelvas a hacer algo así, ¿de acuerdo? ¿Qué he hecho? Ven aquí, ven aquí. Begum, Sinem, bienvenidas. Gracias, señor. Gracias, señor. Estaba enseñando a Berkai a hacer un modelo de barco arriba. Nos dejamos llevar. No nos dimos cuenta de la hora. ¿Qué tal, Berkai? Qué afición tan agradable y tranquila. Ajá. Señor Tajir, continúe así. Papá, ¿vamos a dejar el gallinero? ¿El pequeño Berkai ya no puede comer huevos ecológicos? La señora Shukran no me deja, hija mía. Llamamos a alguien, vendrán a buscar las gallinas. ¿Y mis nietas? Tienen que levantarse temprano por la mañana, pero te extrañaron mucho. Las traeré el fin de semana. También las echo de menos. Las he extrañado mucho. Cariño. ¿Por qué estás tan callada? ¿Estás bien? Zaffer no te molesta, ¿verdad? Estoy bien, papá. Sibel está aquí. La echaba tanto de menos. Hola. Bienvenida. Bienvenidos. Hola a todos. No dije que vendríamos. Quería darte una sorpresa. Lo entendimos por tu ausencia colectiva en la oficina, Sibel. Creo que Tunjai no viene. Vamos a cenar. ¿Dónde debo ir, Sibel? Llamaré a Arda después de todos mi empleado. Si necesita algo, debemos ayudarlo. ¿Tu empleado? Así es. No lo sabes, por supuesto. Contrate a Arda como mi chofer privado. Pero eso no te importa, ¿verdad? No, solo estoy preocupada por Zenem. No, estoy bien. Solo está trabajando. Ahora es el momento de hablar de eso. Llama a Arda de una vez. De acuerdo. Espero que el señor Burhan esté bien. Lo que necesiten, hagamos todo lo posible. ¿Por qué se preocupa tanto, señora Shukran? Tunjai está ahí. Si necesitan algo, se encargará. ¿Cómo que por qué me importa tanto? Bueno, ¿tengo que pedirte permiso? Yo decidiré lo que me interesa, señor Tahir. ¿Qué estás haciendo? ¿El hombre está allí en su lecho de muerte y tú estás discutiendo esto ahora? No puedo creerlo. Zenem, espera. Hermana, suéltame. Iré con ella. Estaré en mi estudio. Buenas noches. No contestó. No contestó. Probablemente esté corriendo por el hospital. No lo entiendo. Tunjai ya está con ella como su prometido. ¿Por qué se fue Erhan? Erhan quiere al señor Burhan como a su padre. Espero que mejore. Eso espero. Eso es lo que todos deseamos. Pero ¿no crees que estás siendo muy dócil, Sibel? ¿Con qué cosa? Con la ex prometida envidiosa de Erhan. Confío en Erhan, Begun. Claro que Erhan es diferente. No se deja engañar fácilmente como Tunjai. Pero esta chica tiene muchos trucos. Ya sabes lo que hizo con el embarazo. ¿Me olvidaste? No, claro que no. Lo sé. Yo quizás... Solo esté pensando en su padre ahora mismo y en nada más. Espero, Sibel. Si fuera yo, habría ido al hospital con mi esposo. ¿Qué pasa? Tienes razón. Debo estar con mi esposo. Muy bien. Sibel Corazlán afiló sus garras. Vaya, Tunjai. Finalmente nos divorciamos sin problema. Sí, sí. Me sorprendiste. A pesar de todas las resistencias, finalmente estamos divorciados, querida. Salud por nuestras nuevas vidas. ¿Puedes dejar de hacer esas bromas repugnantes, conversaciones repugnantes, eh, Begun? Ya somos adultos. No puedo evitarlo, ¿sabes? Escucha. No habrá documentos que faltan, errores de procesamiento ni nada, ¿verdad? No quiero celebrar en vano. No, querida. Tú también estabas allí. ¿No lo viste? ¿No escuchaste al abogado, al juez? Estamos divorciados. De todos modos, si pasa algo, nos veremos en tu segundo matrimonio. ¿Por qué sigues sentado aquí conmigo? ¿No deberías haber corrido con el lift ya? Su padre está enfermo, debe estar triste. ¿Por qué no la consuelas? Sé exactamente qué hacer, Begun, ¿eh? Además, de acuerdo, hemos estado juntos todos estos años, tenemos hijos y demás. Pero podemos ser más distantes en nuestra comunicación a partir de ahora, ¿eh? ¿Qué me dices? Claro, cariño, lo que quieras. Pero si me disculpas, me gustaría decir algo más. Dímelo. Basado en mis años de experiencia, Tunja y Corazlan, estás muy enamorado. Bien lo entiendo. Pero por desgracia, no creo que Liv sienta lo mismo por ti. Y es muy triste. Estoy consciente de eso. Sé cómo me siento. Avanzamos despacio y con confianza. No te preocupes. Por alguna razón me parece que te estrellaras fuerte, Tunja. Recuerda mis palabras. Creo que Liv aún no ha olvidado a Erhan. ¿Terminaste, Begun? Entonces seguro que funcionará. De acuerdo, Tunja y querido. Te deseo felicidad. Ahora tengo que ir a trabajar. Buen día. Esta mujer. Gracias, querido. La señora Begum está aquí. Aquí una mujer hermosa y muy atractiva, libre de la toxicidad de Tunja y Corazlan. Lista para demostrar que ese hombre perdió algo valioso. Aunque el matrimonio fue largo y doloroso, el divorcio fue rápido e indoloro. ¿Y cuándo lo celebramos? Cuando quieras. ¿Timur puede venir? No exageres, Tancel. Entonces vamos a beber después del trabajo. Sí, claro. Bueno, hablando del diablo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Timur. Begum, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Que tengan buen día. Gracias, igual para usted. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no dijiste cómo estás? ¿Por qué no extendiste la conversación? Le dijiste que se fuera. Dije eso. Ay, por Dios. Fui grosera. Pues sí, fuiste un poco grosera. Que no cunda el pánico. Evaluemos los daños. ¿Y si no me vuelve a saludar? No pasa nada. Puedes saludarlo tú. ¿Cierto, Tancel? Sí, claro, querida. No puedo hacer esas cosas, amigos. La última vez que coqueteé el calendario marcaba 2003 o algo así. Olvidé estas cosas. No te preocupes. Te entendemos. Nos ocuparemos de todo. Te diremos paso a paso lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo haremos? Felicidades. Bienvenida a Akako Zeta. ¿Qué es Akako Zeta? Academia de Coqueteos se va a Alitancel. ¿Qué estoy haciendo aquí? Regla uno. Mirarás siempre a los ojos del hombre mientras está hablándote. Exacto. El contacto visual es muy importante. Escríbelo. No te dimos el cuaderno para nada. Estoy escribiendo. Aquí está el punto de la regla uno. Impresionar al hombre con tu apariencia. Porque cuando te vea, perderá la cabeza. Se derretirá. ¿Entendido? Ajá. Regla número dos. Sonreirás. Es muy importante. Así se perderá en tu energía positiva. Solo una sonrisa. Puede hacer todo eso. No caminarás con la cara larga como por la mañana. Escribe esto. Lo olvidará. Escribo lo que dices, pero se me olvida todo cuando lo veo. Tú puedes hacerlo. Bien, déjame preguntarte algo. Vamos a hacer una lección para superar las barreras en la práctica. Mi problema está ahí. ¿Qué? Esta mujer me va a matar. ¿Qué hora es? Sigue desaparecida. Arda, vamos. Al fin llegaste. Había fila en la cafetería. Bien, ¿tienes lo que quería? Lo tenemos. Está bien. Tim está por salir de la reunión. Vamos. Begum. ¿Por qué pareces tanida? Vamos, vamos. Bien. Cariño, ¿me permites? No olvides lo que hemos trabajado. Lo arruinarás todo. Bien, vamos. Cielos. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú primero. Mi padre está bien. A veces se pone un poco de mal humor por los platos de dieta, pero está bien. Bien. Me alegro mucho. Yo iba a verlo, pero no pude. Por favor, dale mis mejores deseos. Lo haré. Es tu turno. Estoy muy bien. Arda, necesito decirte algo. Te escucho. Volví a casa de mis padres. Así que todo ha terminado con Zafar. ¿Hablas en serio? Sí. Ajá. 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 Ansel, hemos venido aquí deprisa por ti. Todavía está en la reunión, el café se enfrió. ¿Cómo ibas a ver que tardaría tanto? ¿Cómo crees que combinan estos? Interesante. Si es que esta vez quería usar colores diferentes. Creo que es buena idea. Estoy en tu oficina, tenemos que hablar urgentemente, es muy importante. ¿Continuamos más tarde? Por supuesto. Creo que la reunión ha terminado. Tim saldrá ahora. En fin, los cuatro puntos principales, ¿cuáles serán? Hago contacto visual. Luego sonrío. Me muestro divertida y relajada. Hago muchos cumplidos. Bien, espera. Hago cumplidos efectivos y aportados. Estás lista. Dalo todo. Bien hecho. Desea mi suerte. Lo haría, pero no tiene ninguna intención de salir. Igual, él está adentro. Solo ve y ya, ¿no? No te preocupes. ¿Y si no puedo y si hago algo? Ah, ah, Big Goom. Lo siento mucho. No te preocupes. Elbeicio. No te preocupes. No te preocupes.